Nuestro equipo se ha desplazado hacia este punto, hacia el Incibume, y está nuestro compañero José Martínez. José, cuéntanos por favor, ¿cuál es la información que tiene la información oficial? Porque se manejan varias versiones. ¿Qué tal compañeros? Muy buenos días. Efectivamente nos hemos trasladado al Incibume en la zona 13 capitalina, como lo habíamos anunciado hace algunos momentos para conocer de voz de los expertos del informe que se tiene a esta hora de la mañana sobre este sismo que nuevamente vuelve a despertar a los guatemaltecos. Compañeros, precisamente se encuentra conmigo Pablo Castellanos de la sección de sismología del Incibume. Pablo, muy buenos días. Estamos en directo para TN23. ¿Cuál es ese reporte que se ha generado a esta hora de la mañana? Bienvenido. Buenos días. El evento sísmico que se registró en las horas de la mañana fue en las costas del Pacífico, frente a Escuintla, con una magnitud de 6.7, magnitud de momento, a una distancia epicentral de 115 kilómetros de la ciudad de Guatemala, con una profundidad de 39 kilómetros. Este evento tiene una intensidad de 5 en la escala modificada de Mercalli, acá en la ciudad de Guatemala. Correcto. En relación a la sensibilidad de este movimiento de tierra, Pablo, ¿se tiene un reporte de los departamentos en los que pudo haber sido sensible este movimiento? Hasta este momento no he recibido ningún informe de la sensibilidad del evento sísmico, pero por la magnitud del evento es evidente que el evento sísmico pudo haber sido detectado incluso hasta en El Salvador. Así que es probable que todos los departamentos de la costa sur lo hayan sentido. Jorge, Pablo, tenemos acá los sistemas que ustedes tienen para monitorear estos movimientos. Me gustaría que nos explicara cómo es que se maneja esto. Vamos a verlo de este lado, si nuestro compañero Miguel Bala nos puede hacer un paneo en estos momentos para poder observar. Vemos que acá tienen ustedes este sistema en el cual ustedes pueden, precisamente, Pablo, monitorear estos movimientos sísmicos. ¿Cómo es que se da este proceso? El día de hoy en la mañana, cuando estaba yo por acá, lo primero que se sintió, obviamente, fue la vibración del evento sísmico porque fue relativamente cerca. Entonces, luego, lo que hacemos es revisar la señal sísmica de las estaciones de la Red Nacional de Guatemala, que es en este monitor que se muestra acá. Posteriormente, ¿cómo es que se genera el informe? ¿Esto es inmediato, Pablo? ¿Cómo se da? El sistema automático hace los cálculos para la localización del evento y los cálculos de magnitud. Pero, debido a la naturaleza del evento sísmico, porque es bastante fuerte, muchas de las estaciones nacionales, probablemente todas, en este momento iba a revisar eso, precisamente, los instrumentos se saturan. Justo como cuando en un micrófono uno habla demasiado fuerte o tiene demasiado volumen y no se entiende lo que sucede, entonces, las estaciones sísmicas locales solo nos sirven en este momento para la localización del evento. Entonces, esperamos la señal de toda la Red de Estaciones Internacionales, que se muestra en este monitor, que ahí, entonces, podemos recibir la señal sísmica, como fue detectada en otros observatorios sismológicos alrededor del mundo. Pero, evidentemente, estos eventos, al estar más lejos de Guatemala, y estos instrumentos se están, entonces, podemos tener una mejor recolección de datos para calcular la magnitud del evento sísmico. Entonces, luego, vamos al programita que se ve acá en la esquina superior y nos ponemos a revisar los cálculos de magnitud que realizó el sistema automático para seleccionar la magnitud más apropiada que describe el evento. Pablo, hasta el momento, ¿el INSIBUME podría tener algún tipo de reporte sobre peligro de tsunami para otros países por la magnitud de este sismo? Normalmente, no se emiten alerta de tsunami acá en el INSIBUME, pero por la información que pudimos recolectar del servicio sismológico de los Estados Unidos, aún no se ha hecho una alerta de tsunami. De cualquier forma, el evento sísmico no creo que tenga la suficiente fuerza para generar uno. El evento sísmico se los voy a mostrar en este dibujito que está acá. Esta es la costa de Guatemala, y esta, de hecho, es la primera réplica que se registra del evento. El evento sísmico fue ya en las costas, y fue antes de la fosa del Pacífico que tenemos en las costas de Guatemala, entonces probablemente esta zona es donde más podría ser un peligro. Si hubiese sido más al sur el evento sísmico, sí probablemente se pudiera haber declarado un evento de tsunami, pero normalmente en esta zona no hay eventos sísmicos. Entonces, el evento sísmico fue muy cerca de Guatemala, y normalmente la disipación de las ondas sísmicas en esta región, debido a la profundidad de la fosa que tenemos, hace que la peligrosidad no sea muy alta. ¿Réplicas hasta este momento, Pablo? Bueno, réplicas confirmadas, solo esta, de hace 37 minutos, de magnitud 4.1, magnitud local. Esto quiere decir que eso tiene que ser confirmado con los instrumentos de otras estaciones internacionales. Ok, Pablo, muchas gracias por este reporte que nos da esta mañana en directo para DN23. El reporte de Pablo Castellanos desde el Insibume. Bueno, compañeros, nos encontramos acá y, por supuesto, vamos a quedarnos un momento más para monitorear lo que pueda ocurrir con este sismo. De momento, pues, estamos acá con este reporte. Si ustedes tienen alguna pregunta en estudio, Gadiel y Heidi.